Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por wowmx.tv. Estamos muy contentos porque todo este mes vamos a celebrar que cumplimos 7 años. Es muy cabalístico este número 7 y aquí estamos con Leo, que en algún momento nos va a explicar el significado del 7, que es muy profundo. Pero bueno, hoy no toca eso, sino que como se anunció con anticipación, hoy tenemos otro tema que es bastante fuerte, que la verdad no a cualquiera le entra a este tema. Y bueno, pues como ya se anunció, vamos a hablar sobre los ángeles caídos. Leo, qué gusto. ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes amigos. Gracias Enrique por la invitación a wow.tv en su espacio Contrapunto. Y pues felicidades, felicidades por este aniversario y que vengan muchos más. Muchas gracias Leo y bueno, pues también se necesita valor para tratar esos temas, mucha seriedad, mucha espiritualidad sobre todo Leo. Claro, y es que pues la gente lo tiene que saber, ¿no? Digo, la información ya está en todos lados. Falta únicamente ver que la gente tome conciencia de que así como hay luz, hay oscuridad. Entonces tenemos que estar conscientes que existe y tomarlo con la seriedad que es necesaria, porque pues no es un juego, ¿no? Muchas veces los chavos lo ven por hacerse los interesantes, por hacerse sentirse que están en contra de todo, pero hay terrenos que son muy delicados. Hay terrenos que se deben de tocar realmente con pincitas o no entrar, simplemente si uno no está preparado para esto. Sí, recuerda que antes se decía que no hay que invocar porque se aparece, ¿no? Es correcto. Bueno, pues vamos a comenzar, que hay mucho que tratar. Y aquí vamos a... Aquí está nuestra presentación. Esperemos que no tarda en cargarse. Aquí lo tenemos, Los Ángeles Caídos. Como ven, la misma portada está impactante. Séptimo aniversario. Comenzamos. Muy bien. Fíjate que a medida que hemos ido adentrándonos en este fantástico mundo espiritual, yo veo que la gente ha tenido una respuesta muy positiva, y pues ya poco a poco vamos a ir adentrándonos en temas más profundos. ¿Sí? Aquí generalmente de Los Ángeles, de manera muy general, pues aprendemos que Dios es sirvo de Los Ángeles para que puedan asistir al ser humano, y siempre va a ser de una manera invisible, silenciosa, siempre protectora, de una manera íntima, en todas las actividades de la vida cotidiana. Entonces, Los Ángeles están aquí para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos, para estar a nuestro servicio. Siempre y cuando nosotros los invoquemos, les pidamos la ayuda, el ángel prácticamente va a estar como un observador. Y mientras nosotros no pidamos su ayuda, pues ellos no van a intervenir. Entonces, respetan mucho eso. Y bueno, y vamos a, aprendemos también que cuando nosotros hacemos una oración de corazón, es cuando Los Ángeles se llevan esta oración al Padre. Se dice que las oraciones que contienen palabras en hebreo, debido a que el hebreo es el lenguaje celestial, el lenguaje divino, son las que se llevan con mayor facilidad. Pero aquí viene una pregunta muy interesante. Bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo información del hebreo? Ah, porque todos, 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 todas las almas saben hebreo. Todas. Que no sería hebreo, sino sería el lenguaje divino. Porque todas venimos de arriba. O sea, el lenguaje universal no es el inglés, es el lenguaje divino que se habla en el mundo superior. Entonces aquí, nosotros aprendimos un idioma para hablar, dependiendo de la región geográfica donde nacimos. Entonces, si naciste aquí, pues hablas español, si naciste en Rusia, hablaría ruso, si naciste en China, hablarías chino. Pero el alma habla sobre el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa si me dicen que los ángeles se llevan las oraciones en hebreo? Si yo no soy hebreo, si mi ser terreno no está consciente de eso. Bueno, pues para compensar, se llevan las oraciones que salen directamente del corazón. Aquellas que van acompañadas con lágrimas sinceras, son las que se llevan. Recordemos que eso de rezar, pues es muy ambiguo, ¿no? Generalmente nos volvemos muy devotos cuando tenemos la bronca encima. Cuando tenemos un problema, ¡ay, sí somos devotos! Pero somos devotos por un interés, por una conveniencia de que me ayude. No. La oración que se lleva en la que te sale del corazón. Y a veces nos pedí para ti, a veces pides por tus papás, pides por tus hijos, pides por el prójimo. Y las oraciones que van con ese sentimiento, claro que también son llevadas. Eso es bien importante que lo sepamos, ¿eh? Porque te puedo así asegurar categóricamente que el 95% de las personas, cuando hacemos una oración, la hacemos por conveniencia, porque tenemos un problema encima. Entonces, es bueno recordar que, bueno, en este principio trabajan los ángeles. La siguiente, por favor. Ahora. De manera general, sabemos esto de los ángeles. Aunque hay un libro muy especial, el libro de Enoch, se pronuncia Hanok, que está relacionado con la mística de la Kabbalah. Y este libro, en antigüedad, es conocido como el libro de los palacios. ¿Sí? Y el libro de los palacios es de aquellos textos que no pasaron el... en la revisión de las autoridades que hicieron válidos los escritos, ¿no? Y pasa a ser de los textos apócrifos. Generalmente, los textos apócrifos son aquellos que te hablan de que tú, como humano, puedes tener una conexión divina. Y eso puede ser motivo de una herejía, ¿no? De cómo te atreves. Y eso es mejor que no lo conozca la gente, mejor lo quitamos. Sí, porque sería prescindir de la iglesia. Claro. Entonces, de acuerdo con este libro de los palacios de Hanok, los ángeles también son mediadores. ¿Entre quién? Entre la divinidad y el mundo terreno de tercera dimensión. Son maestros. Y aquí, muchos, este... muchos colegas espirituales sí cuestionan que los ángeles sean maestros, ¿no? Pero sí, definitivamente. Quien te enseña algo, vamos a catalogarlo con un maestro, un instructor, un coach. Pero por respeto le decimos maestro. Por eso. Entonces, ellos están transmisores de los secretos de la Torah, transmisores de los secretos de la creación, son sacerdotes del templo celeste, y muchos de ellos son transmisores de los secretos del cielo. Entonces, ya estamos viendo que los ángeles están tomando categorías cada vez más altas, con labores cada vez más específicas y más especializadas. Yo cada vez lo veo más complejo, Leo. Es profundo. No es complejo, es profundo. El siguiente. Ahora, aquí hay una cuestión bien importante. Toda la gente, la mayoría de la gente piensa, ay, no es que yo soy de la luz, yo voy con la luz, cero oscuridad. O sea, trata de negar una parte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tú, como persona espiritual, te vas solamente al lado de la luz, olvidándote de que hay una parte oscura, lo que vas a hacer es un desbalance energético a nivel del alma. Lo mismo que si te quieres hacer es muy interesante y que tú eres ateo, que tú, solamente la oscuridad, lo que vas a hacer es lo mismo, vas a hacer un desbalance energético a nivel del alma. Yo te voy a poner un ejemplo, amigos. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Mira, si ustedes ponen una luz en el centro de una habitación oscura y ustedes se van a la orilla de una pared, entre más se vayan acercando, su parte frontal va a estar iluminada, más iluminada. Y entre más me acerco, va a estar más iluminada. Pero, ¿qué pasa si volteas a ver la pared? Te vas a dar cuenta también que tu sombra también creció. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que entre más te adentras en el mundo espiritual, entre más tienes conocimiento de la luz, también tu oscuridad crece. Somos una dualidad que no está peleada, no, no. Esa dualidad es parte de mí. La oscuridad no se va a combatir como nos dicen las películas de Hollywood, ¿no? Que sale el padre y que va a destruir al ente maligno, no, no. Se combate con amor. Y eso es todavía más difícil de entender. Pero bueno. Entonces, todos tenemos una parte oscura, entonces. Y entre más luz tienes, más parte. También. es parte del juego. Así se diseñó. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los peleadores de de box, luchadores, los peleadores de artes marciales, todos aquellos que van a pelear por un título? Tienen que estudiar al enemigo, ¿no? Inclusive los equipos de fútbol o de cualquier deporte. Pues tienen que ver videos de de los contrincantes, tienen que ver cuáles son sus puntos este fuertes, sus puntos débiles, por dónde les podemos pegar, por dónde les podemos meter el gol, por dónde podemos anotarles, ¿cierto o no? Es necesario que estudiemos al contrincante, al adversario. Bueno, pues la espiritualidad no es la excepción y aquí muchos van a pegar de gritos, pero así es. Y si realmente te sientes espiritual, tienes que saber a qué te estás enfrentando. Ahora, vamos a, vamos a, a ver exactamente qué es el estudio de Dios, qué es la teología. La teología es el estudio o razonamiento de todo lo que tiene que ver con Dios. Es una serie, una ciencia que se encarga de estudiar el conjunto de conocimientos relacionados a lo divino, a lo que es Dios, ¿sí? Y recordemos que esta palabra de teología fue primero, primero utilizado por Platón en su texto de la República, ¿sí? Entonces, esto, estamos hablando del año trescientos cuarenta y siete, trescientos cuarenta, algo así, antes de Cristo. ¿Por qué te menciono esto? Dentro de la teología hay una materia, una rama que se llama demonología, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Y la demonología es la rama de la teología que se encarga del estudio, explicación, interpretación de todos los seres que no son ni ángeles, ni arcángeles, ni seres de luz, ni maestros ascendidos, que no son ni humanos ni dioses. Es decir, todo lo que no entra dentro de ese rubro se conoce como el estudio de la demonología. Cuando se dice que es un estudio de seres, se entiende que se encarga de todo tipo de seres, tanto de aquellos que podemos considerar buenos, o no tan buenos, y que pueden caer hasta dentro de lo maligno, ¿Sí? Ahora, esta rama de la demonología también se estudia en el Vaticano. O sea, ¿cómo creen ustedes que se hace un exorcismo? ¿Crees que al demonio, a los demonios los espantan con insultos? Y tienes que entender. No, se estudia para eso. Claro, y tienes que entender a quién te estás enfrentando, porque es bien bonito saber las características del alcanje Miguel, del alcanje Gabriel, de Jofiel, de Uriel, y todos, pero así, como todos ellos tienen características, recordemos que todos los ángeles tienen una función en específico, y que ninguno se contrapone, se complementa, ¿Sí? Pero también, los ángeles caídos o demonios, como le quieras llamar, también tienen funciones en específico, entonces, hay que conocerlos. No digo que te dediques totalmente al estudio, pero sí es importante saber quiénes son. Y más aún, y más aún cuando el mal se disfraza. Es correcto. ¿Sí? Entonces, si es bueno saberlo, o sea, no lo hagas por morbo, hazlo como un complemento a tu educación espiritual. ¿Sí? Porque de hecho, este conocimiento, de este conocimiento no se habla. Cuando realmente lo tienes, lo evitas hablar, porque los nombres de los demonios no se pronuncian para no darles poder. Yo ahorita pido permiso, y ahí se me permitió una oración, para poder mencionar algunos nombres por cuestión didáctica, no por estar hablando de ellos. Exacto. Acuérdate que en la edad media decían que si ya se mencionaba el nombre de un ser se parecía a ese ser. Sí, tiene que ver con el número tres. Cuando lo pronuncias tres veces, algo raro sucede. ¿Sí? Aquí, quiero hacer hincapié en un jueguito que alguna vez muchos jugamos y todavía anda ahí rondando, que es la ouija. La ouija toca terrenos que no son entendidos todavía por el ser humano. Y esa combinación de letras y a veces de números, son candados, son códigos que abren a veces puertas que no estamos preparados para manejar. Menos aún si desconoces esto. Sí. Parece increíble la cantidad de jovencitos, porque generalmente son jovencitos los que han llegado a terapia, porque han abierto puertas que no deben ser abiertas. Bueno, pues tiene un poquito que ver con eso. Y a veces los jovencitos por querer ser los interesantes, por querer ser los valientes, por querer quedar bien con la niña, con el niño que les agrada, pues hacen cosas que después se lamentan. Pero bueno, no vamos a salirnos del tema, simplemente lo quería dar como aclaración que todo tiene que ver con estos ángeles caídos también. ¿De acuerdo? Y la siguiente, por favor. Fíjate muy bien, en el judaísmo, en la demonología no es la excepción, también se estudia. Ciertamente, en el judaísmo no es reconocido alguna doctrina o estudio especializado en demonios. Sin embargo, el Talmud, que contiene todas las todas las leyes tabínicas, menciona que existen siete millones cuatrocientos cinco mil novecientas veintiséis demonios diferentes divididos en setenta y dos compañías. Como verás, que si tenemos compañía, claro que la tenemos. ¿Ok? ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, a todo esto, ¿quién es, qué es un ángel caído? ¿Por qué se le llama así? Bueno, pues los ángeles caídos en realidad son de, son parte de los primeros ángeles que Dios creó, ¿sí? Y que ellos, en base a algunos comportamientos extraños, no propios de ángeles, como la soberbia, la lujuria, comenzaron a cuestionarse, comenzaron a cuestionar a Dios, lo que motivó que fueran desterrados del cielo, ¿sí? Y muchos de ellos mandados al bajo astral, lo que nosotros le llamamos aquí como infierno, ¿sí? Entonces, aquí hay algo, hay algo muy interesante. Se dice que el número de ángeles en la creación fue de seiscientos mil. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a un ángel que estuvo desde el principio en la creación a unos de los que se crea, se fueron creando después? Pues muy sencillo, tenemos un sufijo que es E-L, él. Él es uno de los nombres de Dios y tenemos así que arcángel Uriel, Rafael, Miguel, Gabriel, Raciel, todos los que terminan con E-L son ángeles que pertenecían a la creación, precisamente a la primera, digamos así, al primer grupo de ángeles que fue creado. Entonces, te repito, se menciona que son alrededor de seiscientos mil ángeles. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos. Si la revolución que hizo Luzbel y tomó una tercera parte del, de las huestes celestiales, nos están diciendo que fueron alrededor de doscientos mil ángeles, ¿no? Habla ya de una cantidad considerable. Si fue una tercera parte del cielo, pues estamos hablando que fue un ejército colosal. ¿Sí? La siguiente, por favor. Pero, fíjate, Luzbel acaba con E-L. Sí, también fue afuera de los principios. Y también Bael, por ejemplo, ¿no? Que es otro a él. Sí. También termina con E-L y eso podría confundir con los otros, ¿no? No, o sea, es que, es que todos son parte de la creación. Recordemos que Luzbel era, era el ángel de luz. O sea, él, él era, estaba del, del lado de la luz, ¿sí? El problema fue todo el poder que llegó a tener, que llegó a caer en soberbia, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, fíjate bien, esto es bien importante y aquí es por lo que muchas personas no, no, no quieren hablar de esto. Mira, la fuente que habla de los ángeles caídos básicamente es el libro de Hanok, el libro de los palacios, ¿sí? Entonces, recordemos que el profeta Hanok fue bisabuelo de Noy. él venía de una, de un linaje espiritual muy grande, ¿sí? Y él, pues, termina convirtiéndose en el alcángel Metatron, ¿sí? Pero, en cuanto a este libro, al libro de los palacios, es un material único y ahí habla del origen de los demonios, el origen de los gigantes, que son los nefilim, los que, que son el producto entre un ángel y una humana. Bueno, ahí explica por qué algunos de los ángeles cayeron del cielo, incluso, explica por qué el gran librullo fue, pues, como él lo explica, moralmente necesario, ¿sí? Ahora bien, hay otros estudios en los que se ven las secciones antiguas del libro, que del libro de Enoch, también, muchos fue, fue basado en el libro de los vigilantes, que éstas escribió alrededor de 300 años antes de Cristo y también el libro de las parábolas del libro, del siglo I antes de Cristo. Entonces, como verás, si hay información que está bien sustentable en todos estos escritos, ¿sí? Y, bueno, es por eso que también hay algunas traducciones, algunos errores de traducción. Sobre todo, recordemos que el hebreo es un lenguaje matemático y en guematría a veces se confunden los números. Entonces, por eso te digo, las cantidades sí pueden tener alguna variación, pero finalmente lo que vemos que el mensaje, pues, básicamente es el mismo, ¿no? O sea, la intención y el porqué de estos ángeles caídos, ¿sí? Por eso te mencionaba, se dice que la creación fueron 600 mil y se dice que fueron 200 mil el número de este, de ángeles guerreros que se unieron a luz verde, pero en otros textos se menciona que fueron 200, entonces, bueno, pues más que en la cantidad vamos a ver exactamente en los hechos, ¿de acuerdo? muy bien, la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el origen de los ángeles caídos? En el principio, todos pertenecían al grupo celestial y ¿qué es lo que hacían? Servían en el cielo y también salvaguardaban, cuidaban lo que es el principio del mundo que fue creado por Dios, que es el, este mundo que nosotros conocemos como Gaia, como nuestro planeta, ¿sí? Y entonces, ellos fueron creados específicamente para ver por esa creación, se les otorga entendimiento, se les otorga la libertad de acción y estas características los llevaron a muchos, a ellos, a empezarse a cuestionar sobre el creador, ¿sí? Y comenzaron a, bajo ese razonamiento divino que tenían, comenzaron a tener ideas de ego, comenzaron a, a tener pensamientos que cayeron en la lujuria, en la vanidad y que fueran, serían los motivos principales. Se les subió el poder, ¿no, Leo? Exactamente, pero, con una pequeña ayuda de sus amigos, ¿no? O sea, hubo el ángel mayor, el más inteligente de todos, Luis Bet, fue el que se dio cuenta que si el dividía podía vencer, ¿no? Ok, así. Entonces, en realidad, es difícil tener una razón por la cual los ángeles tomaron la decisión de traicionar a Dios, aunque sí recibieron una ayuda muy grande, ¿sí? Y entonces, en el cielo comenzó a existir una nueva, que empezaron a querer crear un nuevo orden, ¿sí? Que quisieron empezar acá jerarquías, ¿sí? Y las jerarquías en ese entonces se daban con respecto a la sabiduría que iba adquiriendo cada ángel en su crecimiento, era como ellos podían avanzar. Sin embargo, ellos ya comenzaron a querer meter ya una jerarquía que se basaba no solo en la inteligencia, sino también en el comportamiento, ¿sí? Comenzaron ya esos esos destellos de querer poder, ¿sí? Y entonces, ese querer poder, ese querer dominar, también tuvo que ver en que todos estos ángeles comenzaran van a tener pecado capital de soberbia. Será su juzgar a otros, ¿no? Ya comenzábamos ahí con las precisamente y ¿qué es juzgar, criticar, envidiar? Bloqueo de Dios. ¿Ok? Lo siguiente. Entonces, ya estos seres tenían orgullo, vanidad y comenzaron a cuestionarse a Dios. Los ángeles más fieles y rebeldes decidieron seguir a los de ¿sí? El cual ya no mostraba toda esa hermosura que tenía, sino que ya comenzaba a cambiar su rostro, ya comenzaba a verse como algo ya pues no tan luminoso, ¿verdad? Y esto llevó a que él formara un ejército muy poderoso, ¿sí? Ese ejército pues era un ejército temible temible porque era el más poderoso que jamás había visto. Recordamos que un único ejército era el celestial, pues ahora él, él este, juntó a un bando muy, muy poderoso. Recordemos que Luzbelo era el maestro de todos, ¿sí? no solamente les enseñaba el secreto del cielo, oración, también les enseñaba el arte de la pelea, o sea, también era su maestro de artes marciales angélicas, o sea, él sabía quiénes eran los guerreros más fuertes y los comenzó a poner en contra de Dios y cómo lo hizo, pues sembrando la duda, ¿sí? Sí, sí recuerdas esa historia, Enrique, de cuando, que dicen, es un cuento pequeño, un cuento corto, que el diablo se iba a retirar y que puso en venta de garage todo, todas sus pertenencias para que el bajo mundo de Lampa fuera y fue un éxito, ¿sí? Estaba la cólera, la envidia, sí, la desconfianza, la infidelidad, o sea, todo se remató, les puedo vender todo menos lo que hay en esta cajita, total que al final del día la venta de garage fue todo un éxito, le dicen, bueno, este, bueno, ya que no nos quieres vender eso por lo menos dinos, ¿qué hay en esta cajita? Ah, pues en esta cajita hay algo bien importante porque si yo un día regreso al negocio, en esta cajita tengo la duda y nada más basta sembrar un poquito de esto en cada persona para volver a crear un infierno. Entonces, lo que él hizo fue exactamente eso, sembrar la duda en Los Ángeles, en cuestión de Dios, pero solamente lo hizo en aquellos que le iban a servir para crear el ejército, es decir, se fue con los guerreros más fuertes y les comenzó a sembrar la duda acerca de Dios. Siguiente, por favor. Entonces, hay algo bien importante, uno de los puntos clave es que Luzbel les hizo dudar acerca de la Trinidad de Dios, siendo que Luzbel había sido testigo de haber visto en presencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, él era testigo de que sí existía cosa que no estaba, que era un privilegio pues, poder ver a la Trinidad. Y él, por el cargo que tenía, claro que lo pudo ver, pero los demás no. Entonces, es donde los hace cuestionar. O sea, principalmente fue eso, el que sembrar la duda si en realidad había una Trinidad. Y él se agarró de eso. Entonces, sembró algo muy grande, o sea, esa duda. Y esa duda fue la que lo llevó a juntar al ejército. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ejército como tal que se arma, pues comienza a a hacer una estructura, una estructura marcial. ¿Sí? Entonces, estos ángeles malignos se organizan para atracar al grupo de orden pacífico. Los ángeles caídos podían interrumpir la armonía, ellos generaban miedo y caos. ¿Sí? Había uno de estos ángeles llamado Leviatán que era un líder y él quiso poner un orden, pero él quiso hacer algo, algo muy bonito realmente, porque él él quería volver a poner el orden bajo una doctrina de amor infantil, o sea, de la esencia de lo que es de esa inocencia, de la humildad y virtudes, y pues lo mandaron por un tubo, ¿no? Con todo de su y su rango pacífico, ¿no? O sea, lo mandaron a fuerzas espárragos y el ejército comenzó a atacar. ¿Por qué lo representan así como un gigante así? Se ve feo, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué lo representarán así? Después, bueno, ahí es otra parte de la historia, él fue mandado al desierto y pues se dice que es un gigante de que mide treinta kilómetros de largo y que está en el desierto y que al final de los tiempos Llebiatán va a a levantarse, perdón, en el mar, sí, en el mar, Llebiatán es del mar, sí, entonces se dice que se va a levantar y bueno, será parte de, tendrá un, una participación importante en el día del juicio final, pero eso será otra historia. Es otra historia, sí, bien. Ok, el siguiente, sí, entonces, Lucifer comienza a imponer lo que es otra idea de organización que quiere imponer en el cielo, sí, o sea, una idea muy diferente, quiere imponer un nuevo reino, quiere imponer un nuevo orden y todo mediante una doctrina de sus ideas propias y estamos hablando que, no solamente agarraba a los guerreros más fuertes, sino también aquellos que tenían mentes prodigiosas, sí, porque estaba ejecutando su plan y además les re incidió en que duraran de la trinidad de Dios. Entonces, esa duda fue la que hizo cuestionar a todos los, esos ángeles la existencia realmente de Dios como trinidad. La siguiente. Ahora, en el momento en que comienza la batalla, comienzan a arrasar, hay que recordar que el cielo, los huestas, huestas quiere decir ejércitos, los, los, los guerreros que agarró Luzbel, pues ya eran expertos, ya eran expertos en, ya tenían cierto rango, pero había ángeles que llamaríamos, ¿cómo podría ser la palabra? Novicios, como si fueran los cadetes, los que, los que empezaban con su educación marcial, bueno, pues fueron la carne de cañón. Entonces, los que estaban apenas en su instrucción marcial, su instrucción militar, fueron los primeros que sucumbieron, ¿sí? Entonces, cuando el ejército de Luzbel llegó, llegó a arrasar, lo primero que agarraron fue la carne de cañón, ¿no? O sea, a los novicios que no eran tan, tan expertos en, en el uso de, de armas o de combate, pues lógicamente fue, fue una masacre, ¿no? O sea, es cuando se dice que la batalla fue tal que parte de las estrellas cayeron, o sea, esas estrellas se refiere a las partes inocentes, ¿no? a ángeles que sin ninguna malicia, sin ningún afán de dañar a los contrincantes, vaya, había cierto honor, cierta gallardía en eso, ¿no? En un combate entre ángeles, pues no, sino que fue derribado, fueron, fueron masacrados por este grupo de ángeles, ¿sí? Entonces, sucede que pues este primer grupo es masacrado totalmente, es avasallado totalmente, ¿sí? Y el ejército continúa avanzando. La siguiente, por favor. Fíjate que esto ya parece una historia de ciencia ficción, ¿no? Y qué bueno que se vea así, porque si de esta manera vamos a tomar conciencia de cómo estuvo, porque nadie nos habla de cómo estuvo la batalla, en el cielo, ah, sí, que Miguel venció a Luzbel y bien padre, ¿no? Pero hasta ahí se queda, o sea, ¿dónde está toda la historia? Hay una imagen muy increíble, todos estamos acostumbrados a ver a Luzbel, al caje Miguel, con el pie arriba de la cabeza de Luzbel, es la clásica, pero también hay una imagen donde Luzbel está poniendo el pie arriba de Miguel. Recordemos que fue una batalla y que el maestro de artes marciales era Luzbel, que Miguel tiene un gran mérito, por supuesto que tiene un gran mérito, vencer al maestro, no cualquiera, pero, ¿por qué Miguel lleva armadura? ¿Por qué los arcángeles llevan armadura? Porque la oscuridad también tiene armas, ¿sí? O sea, Miguel no salió bien librado de la batalla, o sea, Miguel salió muy lastimado, muy malherido, se alzó con la victoria, pero es bien importante que se... Oye, ¿esta batalla se dio en la oscuridad? ¿Se escureció la tierra o...? Ah, has tocado un punto clave. Hay una teoría que dice que en el segundo día de la creación, cuando Dios separó los cielos de la tierra, se llevó a cabo esta batalla, cuando se separó la luz de la oscuridad. Es una teoría, no digo que sea cierta ni digo que yo la respaldo, pero como teoría es interesante. Que fue en el momento en que se separó la luz de la oscuridad. ¿Y fue cuando aprovecharon para la rebelión? Sí, bueno, fue en el momento en que Miguel y compañía lanzaron a Los Ángeles. Es una teoría nada más, te repito, no la respaldo, no digo que sea cierto, pero sí es muy interesante mencionar con respecto a la pregunta que hiciste. Sí, porque la oscuridad es lo que se aprovecha, piensa por ejemplo en los animales que salen de cacería en la oscuridad. Entonces, si estas fuerzas de las tinieblas, es lógico que hayan aprovechado esta arma para atacar. Claro. Y otra de las armas fue el ataque psicológico. Muchos de los arcángeles o ángeles se oponían a la idea de que Dios no fuera la eternidad. Sí, pero también tuvieron que hacer una lucha interna para no dejarse engañar. Y todos sabemos que en una batalla pues debes de estar al 100 concentrado en la batalla para que puedas dar un buen rendimiento. Pero, ¿qué pasa si estás en la batalla y con la idea de será cierto o no será cierto? Pues también eres un blancofánico. Ah, sí. Sí, es bajarle la moral al contendiente, ¿no? Ajá. Y muchos de ellos cayeron por la duda. ¿Sí? Entonces, esa duda, pues como dice aquí el texto, ¿no? Fue el pecado más contagioso entre todos. ¿Sí? Y su poder de sus ángeles, aunque eran ángeles guerreros, comenzó a mermar. Ya no podían combatir igual que si nada más pensaban en la batalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues siguen avanzando y y aquí es donde viene ya la parte bonita, ¿no? Y allá donde viene la parte de los héroes. A la siguiente. Entonces, otra de las cuestiones que hizo que muchos ángeles se les bajara la moral, o sea, que que se sentían abandonados es porque estaban orando, muchos de ellos en la desesperación oraban esperando respuesta de de Dios, esperando esa cruzina. ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Pues Dios evidentemente no iba a hacerse presente a él, ¿sí? Sino que comenzó a hacer un llamado a los ángeles de los más fuertes, de ese grupo selecto, ¿sí? que tenía reservado. La siguiente. Y entonces, cuando el ejército de Luzbel pensó que estaba a punto de conquistar, de repente se dice que se oyó un estruendo tremendo en el cielo que hizo que todos se detuvieran. Y entonces es cuando parte de los ángeles más poderosos, de los más fuertes que había, comienza a hacer la aparición. Es cuando comienzan a a lanzar un poder energético que hizo que todos los que ese ejército tan poderoso comenzara a tener un alto, comenzara a sentir una vibración poderosa que era parte de la emanación de la energía de Dios puesto en esos arcángeles. Entre ellos estaba Miguel, el arcángel Miguel, que cuando el grito de batalla que cuando quería conquistar o más bien cuando Luzbel creyó que estaba a punto de conquistar el cielo, fue cuando lanza su grito, ¿no? ¿Quién como yo? Y en ese momento es cuando ese guerrero valiente grita quien como Dios debido a eso a eso pues fue que que Dios lo premia con ese nombre, ¿no? Micael Miguel y bueno, entonces este arcángel va junto con arcángel Rafael, arcángel Gabriel, arcángel Uriel y el más violento de todos que es arcángel Raciel. Ahorita vamos a ver el punto de racía porque es muy interesante tomar en cuenta. Entonces ellos son los que se enfrentan a Luzbel y a todo ese ejército poderoso, ¿sí? Y es cuando Miguel alza la espada y grita en voz alta ¿Quién como Dios? Y comienza la batalla. La siguiente. Entonces Luzbel al ver que estaba perdiendo pues solamente alcanzó a gritar yo no ya no serviré más al creador y él y sus demonios pues estaban ya acorrolados ya el ejército estaba perdiendo esa batalla. Aquí voy a hacer una un un una pausa para hacer este esta aclaración. Mira muchos van a protestar pero las cosas se van a decir. Muchos angelólogos se cuestionan que 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 el arcángel por decirlo así más violento contra la oscuridad que es un un es un arcángel al que ningún demonio quiere enfrentar. Pero esto tiene una razón un trasfondo. Miguel y Raciel también eran parte de los digamos de los arcángeles que entrenaban a los novicios y Raciel se dice que tenía una una afinidad muy grande con los novicios él era muy estricto pero también quería mucho a los novicios ¿no? Cuando están en la batalla y Raciel ve cómo bien despedazados a los novicios se dice que Miguel le pregunta ¿qué te pasa? y entonces Raciel se transforma y dice voy a equilibrar la balanza y entonces Raciel comienza a hacer con los demonios exactamente lo que lo que le hicieron a los novicios por eso se dice que no hay ningún demonio que quiera enfrentar directamente a Raciel por ese motivo por eso no solamente Miguel es una protección fantástica contra la oscuridad sino con Raciel pues porque sea cuestión pues ya más personal ¿no? digamos que en Miguel es todo un caballero y la gallardilla que tiene misericordia con el vencido ¿no? o sea vete no vuelvas a pecar y ya la cuestión de Raciel pues es que él es batalla a morir entonces a eso se debe a eso se debe que que este gran arcángel sea sea tan temido por la oscuridad ¿sí? y entonces pues la batalla se prolongó ya los velos y su ejército ya estaban cansados y no tuvieron más que sucumbir entonces ya Miguel y compañía pues se hacen con la victoria pero te repito o sea estos ángeles acá ángeles si bien pelearon de una manera muy valiente todos se llevaron también sus también también fueron lastimados ¿no? o sea también está la versión de que Miguel quedó muy mal muy mal herido ofrecinadamente se recuperó pero sí no fue una batalla nada fácil para ellos sobre todo este pues ahora sí que enfrentándose a la crema innata de de los guerreros del cielo ¿no? que estaban ya con los dueños o sea no fue nada fácil o sea su su victoria pues yo creo que tiene doble mérito el derrotar a los mejores ¿qué te parece esta historia Enrique? ¿qué parece la ciencia ficción ¿no? Sí no es tan fácil realmente redimensionarla ¿no? porque es así como la batalla de los tiempos ¿no? es como un parteaguas ¿no? toda la historia universal ¿no? ¿y por qué? ¿por qué los ángeles los arcángeles son así ¿no? bueno la siguiente ¿cómo vamos de tiempo? ¡ay! que el tiempo se fue rapidísimo se nos va rápido bueno pues aquí tenemos a nuestro amigo Raciel con la cabeza de un demonio a su diestra nada más para que veamos bueno nos demos una idea de quién es ¿no? ahora aquí ¿por qué cayeron estos ángeles? aquí hay dos vertientes según esas fuentes ¿sí? entonces encontramos que en el libro de Hanok en el libro de Hanok dice que cayeron doscientos ángeles en total ¿sí? y hay uno de ellos que se llama Semillaza como un líder principal aunque no el único ya que hay veinte líderes que se conocen como vigilantes ¿sí? la siguiente ahora hay otro grupo de ángeles que se llaman Grigori que son los vigilantes y ellos fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad el problema de los Grigori es que ellos vieron a las mujeres terrestres y pues comenzaron a a cortejarlas ¿no? entonces de la unión entre ángeles y y humanos vinieron unos hijos que se llaman Nephilim que son conocidos como los gigantes en la Biblia ¿sí? estos Nephilim pues comenzaron a destruir propiamente la creación comenzaron a a contaminar el agua comían animales y tal que llegó el momento en el que ya no les satisfacía eso y comenzaron a en los actos de canibalismo comenzaron a matar a humanos comenzaron a beber su sangre y fue cuando Dios dijo hasta aquí y es cuando mando el diluvio ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa con estos ángeles que vinieron aquí? pues como no tenían nada que hacer se comenzaron a enseñarle cosas a los seres humanos comenzaron a compartir su conocimiento pero pues evidentemente su conocimiento que tenían los ángeles era una sabiduría que era totalmente diferente a la que manejaba el ser humano en ese entonces entonces siguiente ¿no? entonces estos ángeles al ser expulsados del cielo fueron despojados de sus alas y fueron condenados a vivir aquí en la miseria como seres humanos entonces hay algunas partes del génesis o del antiguo testamento que se cree que una de las características de los ángeles caídos es la de hacer que los humanos se vayan alejando poco a poco de su fe y sus creencias por lo que son relacionados con todo lo maligno es decir les comienzan a meter un conocimiento que va a hacer que ellos se vayan alejando de su creencia de Dios el siguiente por favor ahora hay unos digamos hay dos hay un top diez por decirlo así de los ángeles más importantes los ángeles caídos aquí quiero hacer una aclaración muy importante los nombres de los ángeles caídos de los demonios no se pronuncian no se pronuncian para no darles poder y mucho menos se pronuncian en la noche yo pedí permiso en oración para poderlos para mencionar algunos pero por cuestión didáctica ¿sí? no por mencionarlos por mencionar sino para invocarlos ¿no? no para invocarlos no nada más para para dar una idea bueno de esta plática pero no por por invocarlos ¿de acuerdo? entonces sí este no vamos a mencionar a todos unos cuantos pero no por especialmente puede ser respeto a a la luz que tenemos ¿verdad? entonces el primero que todos pues es Lucifer que después que bueno el vino viene a ser Luzbel que era la luz bella ¿sí? después comienza a sufrir transformaciones el nombre y pues parte del juego ¿no? confundir a la gente lo que es Satanás Lucifer Belzebú y bueno son muchos nombres de lo mismo ¿sí? pero recordemos que como máximo de representante de la oscuridad pues es Samael Samael es digamos que el demonio mayor ¿de acuerdo? no es no es Luzbel ¿correcto? o sea la siguiente por favor Semyaza este fue el líder de los vigilantes hay algo que se le atribuye a Semyaza y es que él le enseñó bueno él vio que los hombres iban en bolita atacar a otra aldea para poder acceder ella y después regresaba a la bolita y iban a otra aldea entonces dije bueno hay potencial y se dice que Semyaza la falta más grande que tuvo es que él enseñó el conocimiento a los humanos de cómo organizar un ejército efectivamente la manera como conocemos tal como se organiza un ejército ese es conocimiento angelical lo que ahora manejan los ejércitos blanco derecho blanco izquierdo o sea todo cómo se organiza un ejército ese es conocimiento angelical y esa Semyaza lo bajó al ser humano por otro lado también se dice que los ángeles fueron los que le enseñaron al ser humano a hacer armas tanto armas blancas como armas de fuego inclusive también se dice que las artes marciales es un conocimiento angelical de las artes marciales angelicales solamente que aquí se adaptó al ser humano con respecto a su morfología a sus características físicas y así tenemos que agarrar en Oriente Japón Corea Taiwán este China y cada uno tiene las artes marciales diferentes pero de acuerdo con su estructura física y así se fueron por el mundo enseñando pues un montón de cosas la siguiente por favor o sea eso como detalles es importante tenemos otro que es Ye Kung que es el primer seguidor de los sujetos uno de los guerreros más fuertes que fue el que lo ciñó y también está el segundo que es Quezabel que también fue parte de esos ángeles caídos que se animó a a que los demás se unieran a ellos y también él ya estando en la tierra o sea indudablemente pues era un líder allá arriba los los animó para accionar al ejército acá abajo fue el que los animó para que tuvieran contacto con los seres humanos el siguiente otro de los tristemente célebres es Asasel ¿sí? y él le enseña los nombres también junto con Senyasa el arte de la guerra la creación de espadas cuchillos escudos abrigos y además le revela al ser humano los secretos de la de la bruja ¿sí? entonces fíjate que hay algo bien curioso Asasel también les enseña a las mujeres a modificar su cuerpo a teñirse el cabello a maquillarse o sea aunque no lo creas a seducir a los hombres es un conocimiento de un ángel caído todo lo que es maquillaje pintarse el cabello cambiarse este la la apariencia es un conocimiento de un ángel caído increíble ¿no? pero pues que este nunca pensó que iba a tener tal impacto ¿no? si no preguntáramos a todas las compañías de cosméticos es un conocimiento de un ángel caído la siguiente bueno Samciel o Shamsiel él era el custodio del jardín del Edén fíjate y también se lo convencieron o sea imagínate el poder de convencimiento que tuvo que tuvo Luzbel y hasta dónde entró la duda si Samciel él que era el guardián del jardín del Edén hasta él le vendió la idea de que cuestionara la trinidad de Dios imagínate el poder que tuvo la siguiente y ya vamos a terminar sí bueno pásame otra por favor otra más por favor aquí está entonces aquí hay 20 ángeles caídos cada uno con diferentes características o sea los ponemos lo ponemos aquí para que lo puedan contemplar nuestros amigos pero lo repito no hay que mencionarlos no hay que mencionarlos nada más para que vean que la lista es grande así como tenemos la maravillosa lista de arcángeles pues hay una lista muy grande entonces es para estar alerta de ellos y como podemos ver también la mayoría termina con EL eso nos quiere decir que son arcángeles muy viejos de la creación original ¿de acuerdo? bien chicos pues con esto concluimos nuestra plática de hoy yo en verdad espero que que les haya servido mi idea no es convencer a nadie sino que te pongas a pensar y que también veas que así como hay luz hay oscuridad y entre más te vas preparando dentro de la espiritualidad pues también tienes que estar consciente que hay fuerzas del mar que nos pueden influenciar ¿de acuerdo? bien por último pues aquí está nuestra lámina nuestro teléfono espacio renacer 552094 6411 me gustaría recibir comentarios whatsapp dudas sugerencias tenemos nuestro correo electrónico y ahora platícanos de tus cursos que estás dando ah correcto si nada más les doy el correo electrónico espacio renacer 2021 outlook.com y nuestro facebook arroba ESPRenacer ahorita en el espacio renacer estamos dando a las siete de la noche estamos dando el curso de letras hebreas cada día es una letra extraordinario curso y a las nueve de la noche estamos viendo un taller de sexo desde la espiritualidad donde tocamos muchos aspectos de cabalá ciertas cuestiones muy intensas y créeme que es un taller que está despertando mucho interés muy interesante muy bien amigos pues ya saben aquí tenemos los datos de contacto de Leo para que si se interesan algunos de estos cursos o de otros que también Leo pues también imparte con regularidad también a través de estos medios de contacto pueden pueden saberlo y bueno pues amigos aquí estamos vamos a ver una pequeña sección en este mes que le llamamos la hora de las Jaime y este nombre viene porque pues ahora que estamos celebrando el séptimo aniversario me puse a ver las fotos y me puse a ver este pues los nombres de los programas y no tuve cuidado de poner luego los nombres de los invitados o sea nomás ponía el nombre del programa la fecha y tenía la foto pensando en que pues me iba a acordar de las personas pero no contaba verdad de que se me iban a olvidar por suerte bueno aquí te platico mira en el primer programa está Sergio Ampudia que fue el primer invitado que tuvimos en un principio había dos conductores bueno estaba Oscar Valencia que estaba a mano izquierda y fue este nuestro primer programa que era más de tipo político hicimos un análisis del era el segundo informe de gobierno de Enrique Peña y luego en el en el primer aniversario fue también otro tema político sobre las prioridades legislativas ya ves que en septiembre inicia sesiones el congreso entonces invitamos a un politólogo que se llama Manuel Villa que lo vemos a mano izquierda quien nos hablaba de cuáles deberían ser las prioridades legislativas que deberían los partidos considerar entonces esos fueron los uno el primer programa de contrapunto hace casi siete años y luego en el primer aniversario tratamos ese tema entonces por lo pronto me acordé del nombre de estos invitados y y bueno pues voy a ir conforme acuerde los voy a anotar pero creo que de varios no me acuerdo Leo bueno pero el chiste es que tienes ahí el testimonio gráfico que tiempo es aquello señor don Simón ve como cambió el estudio de un en un año o cambios y luego pues ya claro y ya pues los ya verás en los siguientes programas pues vamos a ver otras fotos claro que sí con todo gusto y bueno amigos pues aquí están las redes sociales también pues si quieren si tienen algún tema de carácter espiritual porque ya el ciclo político ya terminó por lo pronto estamos en el ciclo espiritual y entonces pues aquí tenemos los medios de contacto del programa si tienen alguna opinión algún comentario alguna sugerencia estamos abiertos aquí a cualquier opinión de nuestro público y bueno pues nuevamente agradecemos mucho este programa creo que aprendimos de un modo serio estos temas tan delicados que se deben ver así con mucha seriedad y no estar jugando con ellos como lo comentaste muy bien amigos pues ahora mi placer estar con ustedes les recuerdo mi nombre yo Fernando López terapeuta energético de Espacio Renacer y muchas gracias Enrique por la invitación gracias a UTV gracias a Contrapunto y pues nos estamos viendo la próxima un abrazo de corazón a corazón que estén todos bien hasta la próxima amigos y sigamos celebrando wowmx.tv 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 wowmx.tv